Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, esperan tener un increíble día. Mi nombre es Selena Leonela y como todos los días estuvo tips y consejos de seguros en aseguradosaldía.com y en las redes sociales y además recibimos consultas y reclamo tanto de asegurados como de terceros. Y por otro lado también doy las noticias de mercado asegurador, tanto para productores como aseguradoras, ¿ok? Y como todos los días te traemos, bueno, las diferentes novedades del seguro, hoy te quiero hablar... ...del periodo anual al 30 anual 2021, que me parece que es importante que se entere o que sepas el tema de los balances, en lo que es especialidad de galeno son generales, ubicación en el ranking número 36, lo que es producto liderazgo se ubica en automotor, vida y accidentes personales. Por otro lado, en lo que es activo, más de 3.000 millones de pesos, ventas, 1.000 millones de pesos, juicios al 6 del 21 son 125, en lo que es venta... no, perdón, lo que es canales productores por un lado y directos por el otro. Ahora comisiones del periodo anual al 39, en este caso opera galeno en 14 riesgos, primero que nada, lo que habla de los riesgos de daños patrimoniales es un 7%, caución 37%, riesgo agropecuario 11%, además automotor 24%, accidentes personales también 24%, lo que es motovehículos es 27%, vida 13%, incendio, también tiene cepelios y con la que te está dejando la planilla en un costado para que lo puedas ver. No opera con transporte de mercadería, transporte de casco, riesgo de trabajo, TPP, crédito, accidentes a pasajero, salud ni retiro, ¿ok? Bueno, y estaremos hablando de una de las coberturas que, como decíamos, es el de producto de liderazgo, lo que es automotor. En lo que es cobertura cuenta con responsabilidad civil, totales, terceros, completo y todo riesgo franquicia. En lo que es cobertura responsabilidad civil de hasta 25 años, en primer lugar es del límite de 17.500.000 pesos para autos particulares y Picat 4x4, I-B, casas rodantes, ¿qué más? Tenemos también los trailers y un límite de 38.500.000 pesos, lo que es camiones, semirremolques, acoplados, tractores y máquinas. Esto, en principio, va tanto la responsabilidad civil como la de totales, que son las mismas coberturas, que son los límites de 17.500.000 pesos y la de 38.500.000 pesos. En lo que es totales va de 20 años y la de responsabilidad civil es de 25 años. En primer lugar, totales se clasifica en los básicos y clásicos. En principio, lo que es clásico sumado a la cobertura que te mencioné al principio, tiene robo total e incendio total. Y el clásico te cubre robo total, incendio total y daño total por accidente. Y por otro lado, lo que es tercero completo juntas con básicos, clásicos, platinium y black. En lo que va de terceros completos, también son 20 años, sumado a las coberturas que te mencioné al principio, sumas el robo total y parcial, incendio total y parcial. En lo que es clásico, en este caso, suma los 17.500.000 pesos, pero no incluye la de límite de 38.500.000. En este caso, tenés robo total y parcial, incendio total y parcial y daño total por accidente. En lo que es platinium, tampoco incluye los 38 como mencionaba, es para 15 años en lo que es de antigüedad, incluye robo total y parcial, incendio total y parcial y daños totales por accidente. Y lo que es black, aparte de incluir lo que es todo el tipo de robo que te mencioné, los accidentes y los daños totales, también incluye daño parcial al amparo del robo total sin tope y sin límite. Y ahora te estaría hablando de todo riesgo franquicia que cuenta con baja, alta y variable. Bueno, sumado al principio, como te decía, la cobertura de los 17.500.000 pesos, incluso daños parciales también deductibles a cargo del asegurado. Según la suma asegurada, vehículo con suma asegurada hasta 1.500.000 pesos y la franquicia en este caso es de 10.000 pesos. En lo que es la alta, la misma, la franquicia en este caso es de 20.000 pesos. Y lo que es la franquicia variable, como mencioné, lo mismo, pero en este caso la franquicia de 3% de la suma asegurada. Igual abajo te estaré dejando un link para que puedas guiarte con todas las coberturas que te ofrece Galeno. En lo que es asistencia de vehículo, tiene extensión automática de cobertura a países limítrofes, asesoramiento legal, asistencia al vehículo, asistencia mecánica, además también traslado del vehículo, asistencia al viaje, asistencia internacional también, asistencia al hogar. Por otro lado también tiene servicios adicionales, también dependiendo según el plan, que te estaré dejando un link abajo con todas las coberturas adicionales. Bueno, espero que te haya gustado el video, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego.